¡Hola alternos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de TecnoFix. Yo soy Carol y les traigo las novedades de la tecnología, la ciencia y el Internet. Así que, ¡vamos con las notas! La mayoría conoce lo que es el Twitter, pero ojo, no subestimemos su función. Porque hay casos donde podría hacer salvar nuestro patrimonio. Un ejemplo de esto es lo que pasó en Colombia, en Bogotá exactamente, cuando la mamá de Hormax, un usuario de Twitter, estaba en las escuelas de Chucasa y fue interceptada por tres asaltantes. Lo sorprendente de esto fue que nuestro usuario de Twitter, al darse cuenta que no podía llamar por teléfono porque ya habían amenazado a su hermano, no se le ocurrió mejor idea que usar esta red social para comunicar a sus amigos que su mamá estaba siendo asaltada. Entonces, ¿qué hizo? Puso su dirección, puso, por favor, llamen a la policía. Y sin pensarlo, el usuario, el primer usuario nervioso que leyó este comentario, empezó a mandarnos a todos los contactos y estos a su vez empezaron a llamar a la policía, quien sorprendentemente les creyeron y llegaron a los 10 segundos de ocurrir esta llamada. Fueron cuatro patrullas y ahora definitivamente nuestro usuario, Hormax, está totalmente agradecido. Y siguiendo con las notas de las famosas redes sociales, tenemos el cambio del Facebook. Este cambio que va a hacer Facebook es otorgarnos un nombre de usuario, reemplazando los aburridos números de PHP tizados que tenían antes. Pero ellos tienen dos limitaciones. La primera es que tienen que ser de caracteres de la A a la Z o de números del 0 al 9 y solamente pueden constar de un punto. Y la segunda es que, ojo, tienen que elegir muy bien su nuevo usuario, porque después de haberlo elegido no lo pueden cambiar. Aunque parece innovadora y creativa, hay muchas personas que en el mismo Facebook están comentando acerca de esta innovación, pero nos dicen que es tediosa, aburrida e innecesaria. ¿Y a ti qué te parece? Estoco desde Italia nos trae el nuevo texto con Tochi, el cual tiene radio, barómetro y reloj, pero sobre todo es a prueba de líquidos. Así que para aquellos como yo, que nos encanta cantar en la ducha, ya saben que tienen que correr a comprar. Bueno, Tecnofreaks, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta la próxima, pero mientras pueden seguir visitándonos en www.alternotv.com y comentando los videos para saber cuáles son los que más les gustan y si tienen alguna sugerencia. ¡Chau!